El automático, semifanático ¿Cómo se siente si rebota lo neumático? A ciento cincuenta, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático ¿Cómo se siente si rebota lo neumático? A ciento cincuenta, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape Hagamos un corron con ese bate Dígame usted si me permite que lo desbarate Quiere que el cinturón te lo desate Damos luz verde y se va a caer la bandera Activo pa' empezar la carrera Esto está muy lento, creo que me tiene en primera Dale a fondo, papi, acelera Y como en Tariari Vamos a meterle gasolina De Ferrari ahí, sabes que es malina Argentina Que no cunda el party Que esta noche no se termina Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Y dentro del auto nos armamos un party Los cuerpos bailando al ritmo de dale, don, dale Tanto grito que se rompen los cristales Es que usted está alterando mis signos vitales Ponlo en automático, semifanático ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Bastillo privado, yo soy tu headliner Estamos saltando, no somos los writers Con este calor se sobrecalientan el aire Y cuando tú me tocas me prendo como el aire Y como el sariari Vamos a meterle gasolina De Ferrari ahí, sabes que es malina Argentina Que no cunda el party Que esta noche no se termina Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Ponlo en automático, semifanático ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas La lady, la lady Tu en el que en el que, baby Tu mala bocina Me llevo la nena de Argentina La lady, la lady, la lady, la lady Vamos a meter, vamos a meter, vamos a meter